¿Y no estudias? ¿O no estudiaste? ¿Hasta dónde llegaste? No, acabé la prepilla. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Te reto, Juan Guarnizón, a que nos veamos en persona y si te piden más fotos que a mí, te voy a dar 3 millones de pesos. Adivinaré, escuela pública. El retorno que nadie esperaba y que nadie pidió. La bestia del cringe está de regreso. El sujeto con más falta de atención por parte de sus padres viene a reclamar el puesto, su puesto, ser el Whitesican por excelencia. Sí, pero exactamente ¿a qué te dedicas? ¿Yo? Al Forex. No, no, yo hago muchas cosas. Soy empresario, pero trabajo con mi papá, realmente. Dime algo que no sepa, tonto. La reaparición de Fofo Márquez fue nada más y nada menos que haciendo lo que mejor sabe hacer, dar pena ajena a los miles y miles de usuarios en TikTok con un video dedicado a su némesis y, según él, también su socio. Así es como tratas a tus clientes. Estoy suscrito en el Lonely de tu esposa, en el Lonely Fans. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Fofito le ofrecía a Juan Guarnizo 3 millones de pesos para que aceptara el reto, solo para conocer quién la tenía más grande o, en palabras menos vulgares, quién era el más famoso. El reto que Fofito se sacó de la chistera era para saber a quién le pedirían más fotos. Si te piden más fotos que a mí, te voy a dar 3 millones de pesos. Fofo Márquez se sentía cómodo en este terreno de regalar fotos. Él había regalado fotos a personas que ni siquiera se las habían pedido y que muy probablemente ni siquiera lo conocen. Les permito las fotos. Yo mismo me acerco a ellos porque yo me doy cuenta cuando me reconocen, solo que luego les da penita y entonces luego yo me acerco a ellos. ¡Esto ya no es divertido, es triste! Este reto no es nuevo, ya lo había lanzado el mismísimo cazafantasmas de la fama. Carlos Trejo se revolcaba en su panteón franciscano. Un día vamos a meternos a una plaza comercial y vamos a ver la gente a quien reconoce. Con esos 3 millones, Fácil se armaba la máquina para atrapar al niño que reventó la vesícula de su mujer. Estaba ya barriendo y de repente de reojo vio al niño como llegó, le abrazó la pierna y le reventó la vesícula. ¡Algún día me las pagarán, sabandijas! Juanito se desmarcaba de esta acción y diría no gracias, a mí Popo Márquez me la suda. Uf, qué patético, ¿no? Y no voy a hacer que personas vean contenido de mierda. Pero a todo esto, ¿quién es Fofo Márquez? Tal vez muchos de ustedes sepan quién es este exponente del cringe, pero si no lo conocen, no te preocupes. Chismecito Rico se comió varios videos de lo profundo del internet para develar quién es este sujeto. Aunque por poco y no lo lo logramos, por la gran cantidad tan elevada de cringe y mala adicción que maneja Fofo. Fofo, es cierto que le bajaste la novia a Santa Fe Clan, afirmativo, pero no solo a él, a muchos artistas. Quieres ser una verdad como yo, que estoy este, con modelos que traigo niñas de otros lados y este, y... Pero antes de comenzar con esta historia maravillosa de Rich Cringe, nos vamos con los cracks del canal y sus soberbios comentarios. ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Sin más ni más, arrancamos con este episodio aquí en Chismecito Rico. Fofo Márquez, youtuber, tiktoker, boxeador profesional e hijo de papi. Los inicios de Fofo se dieron en Instagram, donde subía sus fotos de cómo despilfarraba el dinero de papi en sus parrandas. Él ya se sentía importante con esto. Orgulloso, se sentía el primer sujeto en México en mostrar este tipo de contenido basura. Yo fui muy criticado porque yo fui el que se aventó a ser este... Fue el primero, el que se... Antes de mi rey, de todos ellos, fui yo el primero en México que empezó a hacer eso en Instagram. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Pero Fofo aún estaba lejos de cumplir su sueño, de ser en verdad famoso. Esos reflectores aún no apuntaban hacia él. Necesitaba la ayuda de un gran influencer. Cierto día, Dominguero, un sujeto que muestra gran contenido en su canal, arribaría a México procedente de Dubái. Había enseñado todos los autos exóticos en dicho país. Sin ideas, su siguiente paso era regresar a su país natal, donde solo lo conoce su mamá. Afortunadamente, encontró un gran talento en Rodolfo y en su dinero. Dominguero hacía estallar la figura de Fofo Márquez en redes sociales. Él comenzaría con su sección Niños Millonarios, donde buscaba sujetos ricos, sumamente cultos y con gran clase. Llegó la hija del gobernador actual, la esta Máfer Flores de Catepec. Y se pidió todas las muertes del antro. Ha sido la única vez que me han ganado todas. 55 mil muertes. 20 millones de pesos pagadas por los ciudadanos. ¡Eres un grandísimo estúpido! Fofo empezaba a realizar videos con su mascota favorita. Y no mis panas, no hablábamos de Leopardo. Gracias a este impulso, Rodolfo pudo presumir sus grandes logros, sus grandes hazañas. Y no eran viajes, negocios o educación de primer nivel. Sus hazañas eran nada más y nada menos que presumir botellas de Don Periñón. Para después mostrar que él fue el que gastó más en ese bar. Fue de 950 mil. Es el récord que tenemos nosotros. ¿Pero cuántas personas, güey? Los que nos dividimos normalmente somos 4. O sea, entre todos pagaron el millón. ¡Bien hecho! Esto era como cuando el chico Gucci gastó miles de dólares en productos. Y su recompensa fue un calzador. Y es un calzador para zapatos. Video a video, Fofo presumía a su mascota extremadamente cara. Que bien podría decirse, es su adquisición más costosa. Y no nos referimos a Leopardo, sino a la mascota de los ricos. Dominguero. ¿Las palabras, Fofo? Güey, es que también me querían putear a mí. Me agarraron y me dijeron, o metedas a Fofo, o os puteamos a los dos. ¡Te chuparé el... ¡Oye! ¡Largo de aquí, hombre! El cual, desde su torre de marfil, ha orquestado muchas polémiquitas de Fofo. Como lo fue el enfrentamiento contra Santa Fe Clan, que al final terminó en esta payasada. Fofo, es cierto que le bajaste la novia a Santa Fe Clan, afirmativo. Pero no solo a él, a muchos artistas. Güey, es que también me querían putear a mí. Me agarraron y me dijeron, o metedas a Fofo, o os puteamos a los dos. Si algo le gusta a Fofo, más que gastar dinero de papi, dar cringe o reírse así. Es la fama, ya que él mismo nos cuenta cómo anhela que las personas le pidan foto en la calle. Yo era el único que no me pedían fotos y dije, no, pues yo quiero eso, como que me empezó a latir. Y esto es lo que hoy nos trajo aquí, mis panas. El hambre de fama que tiene Fofo, tratando de incitar nuevamente a Juan Guarnizo. En el primer beef que se dedicaron estos panas, Fofo se vio un poquito más hábil que Juanito. Después de esto, Fofo intentó agarrar fama en Twitch, pero su nulo carisma lo hizo regresar a por Juan. Solo así podría llamar de nuevo la atención que sus papás nunca le han dado, pero esta vez solamente causó pena. Después de ver la película de Ricky Ricón y cómo éste compró a sus amigos, Fofo pensó, sería una buena idea ser como Ricky. Fofito, acostumbrado a que su papi le compre todo, incluyendo amor, mujeres y fiesta. Ya constantemente hay modelos de Argentina, ¿no? O sea, las traía como para las fiestas y todo eso, y les pagamos todos. Les pagamos todo, ¿no? Entonces, este... Sí, pero todo, o sea, ¿qué incluía traerles todo? Todo, o sea, hospedaje, todo, 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 comida, santro, todo. El mensaje con final feliz. Obviamente, sí. Porque Rodolfo no tiene la más mínima gracia para conseguir algo por sí mismo. Le ofrecía a Juan lo único que tiene en la vida, dinero, con tal de ser su amigo. Hola. Te amo. Esta vez, le salió mal el tiro a Fofito, ya que Juan contestó de esta manera. Mira, te lo digo así de simple. Número uno, no colaboro de ninguna manera con gente que no me agrada, o con gente que creo que es mala persona. Y tú, no me agradas y creo que eres mala persona. Fofo es la causa de lástima del internet, perdiendo este round contra Juan y dejando en claro quién es fan de quién. Así que este muchacho seguirá dando lástima hasta el final de sus días. Este es un bonus, mis panas. Tenemos un dato curioso de Fofo Márquez. Él también incursionó en la venta de cursos de trading. De hágase millonario fácilmente. Les voy a dejar aquí un clip de cómo en 24 horas se echó 2 millones de pesos. La realidad es foca. O sea, yo no chinga entre semana, porque eso he logrado lo que... Está muy sonado el cómo generar dinero a través de internet. Esto acaba de aclarar que no es un multinivel. Nosotros sí nos enfocamos realmente en cómo ustedes ganan dinero. De hecho, quiero deslindarme automáticamente de eso, de lo de las criptomonedas. Yo no estoy involucrado. Sí trabajo, pero no en eso. Lo de Forex y así, era realmente otra persona cercana a mí que hizo mucho fraude. Fofo, el sin chiste, el sin gracia, el sin amigos, puede presumir todo el dinero del mundo. Pero cuando solo dinero puedes presumir, algo está muy mal en ti. Este fue un episodio más, aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima, para más chismecitos. Chismecito. Chismecito.